Wachoro en un minuto Y ahora todos deben suscribirse y llegamos a 600 likeazos Para que yo siga motivadísimo Y en algún momento allá por el año 2050 y tantos Termine de subir toda la fucking Pokéde Wachoro, así bien dicho con estilo, es la evolución de Squero Otra vez dicho con estilo El inicial de agua de la primera generación Pero con las orejas de Dumbo y una cola que de verdad se ve bien pinche esponjotita ¿Alguien por favor me puede decir de que se echa esta cola tan riquis que tiene Wachoro? ¡Pinche Alex Pokéfilico! ¿Qué? No, 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 nada de eso pendejín Solo que se ve genial pues Mejor sigamos hablando de la evolución del Vamo a calmarnos Que por cierto de calmado no tiene nada Más parece que está en pose de Vamo a sacarnos la riconche suma Así con los brazos abiertos incitándote a pelear Es tan malote que parece que hasta los colmillos te enseña el puto Definitivamente los iniciales de Kanto en su segunda etapa evolutiva se ven bien pinche rebelde Excepto Ivison Ese men es demasiada belleza y pureza para este mundo Y como ya no sé con qué más rellenar el video Vamos a recurrir a la Wikidex por un dato curioso ¿Sabían ustedes que Wachoro puede vivir más de 10.000 años? Eso es mucho tiempo men Pero adivina qué Ni viviendo todo ese tiempo tú podrías conseguir el amor de ella Ok ya eso fue muy cruel Mejor terminemos el video acá Recuerda activar esa pinche campanita que está ahí abajo Para que sigamos juntos y en contacto en este camino de terminar la Pokédex completa en un minuto Yo me despido Papu Cuiden sus cuerpitos No se dejen tocar por cualquiera Bye Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!